que la permanencia en la presidencia del tribunal del magistrado José Luis Vargas ya no es viable, no hay condiciones para que él siga en el cargo que él dice que sigue ostentando y me parece que con realismo y responsabilidad debería de dar un paso al lado y permitir que se retome el canal de institucionalidad por el tribunal y que la mayoría decida quién debe ser la presidenta o presidente del tribunal. Es momento de anteponer cualquier ambición personal al bien del país, al bien de la justicia electoral. Yo noté ese ánimo en la magistrada y magistrados ayer, ojalá el magistrado Vargas le haga una exhortación respetuosa, tome también una decisión con altura de miras y con responsabilidad y con realismo, porque lo cierto es que ya no hay condiciones cuando tiene este rechazo expreso de cinco los integrantes del tribunal.